Para cosas buenas El es cantante, tiene más de 12 años de carrera Es autor y dueño de una voz con identidad propia Su primer disco titulado Somos Dos contiene increíbles temas Y este próximo jueves 7 de noviembre se presenta en el Boris Club de Palermo Fran Brunetta, muy buenas tardes Federico Díaz, te saluda ¿Cómo andas Federico? Muy bien, ¿vos cómo te trata este sábado? Muy bien, acá en medio de mi clase de teatro Así que salí un ratito para que podamos hacer esta entrevista Ah, estamos interrumpiendo No, al contrario, no, no, estoy re contento Ayer estaba esperando la... así que, por favor Qué bueno eso Ayer, como te dije, estuve escuchando el disco, la verdad, increíble No, te agradezco muchísimo Muy buenos temas Gracias por haberte tomado el tiempo Y por haber hecho el flyer que hiciste Un lujo, la verdad, un lujo Ya te vamos a invitar acá para que vengas un sábado Y charlamos largo y entendido de tu carrera, del disco, de un montón de cosas Y escuchamos un par de temas más Ahora después vamos a escuchar otro de tus temas Vamos a escuchar desde que te vi después Gracias, muchísimas gracias ¿Este fin de viene tranquilo? ¿O están ensayando para el show? ¿O están haciendo cosas? Estamos ensayando y después en la semana también ensayamos una vez más Creo que el martes Y ya el jueves nos preparamos para... Para el Boris Para el Boris, exactamente Hablando del show, ¿qué podés adelantarnos o contarnos de este show que va a ser el jueves 7? El show, lo que va a ser es, bueno, principalmente va a ser el disco No van a faltar los clásicos Siempre me piden que vengo haciendo hace muchos años De algunos de Elvis Presley y todo Que también me gustan mucho Estuve viendo también algunos videos Nunca los dejo Sí Y también voy a... Bueno, va a haber invitados Un par de invitados que me van a acompañar Este... El Boris lo que tiene es un piano Al tener un piano de media cola Me permite generar otros climas en el show Así que... Es muy lindo lugar el Boris Club Sí, sí Estoy contento con eso Y seguramente cante un tema nuevo de mi próximo disco Que bueno, que voy a estar trabajando en eso el año que viene recién, ¿no? Así que... Letra y música tuya son los temas, ¿no? Del disco Sí Sí, la mayoría sí Qué bueno eso La mayoría sí Y bueno, tratando de evolucionar, ¿no? Como autor Y sí, está bueno eso Ver cosas diferentes Sí Así que principalmente eso Y un tema mío Un tema nuevo mío Un tema nuevo Exactamente ¿Y hay algo que no puede faltar en un show tuyo? ¿De tema? Sí, no sé Algo Sea un tema Sea algo que hagas en el escenario Un tema que no puede faltar es a mi manera A mi manera Sí, sí Que siempre es como si fuese mi himno Antes o después Sí, sí, sí Esté pasando lo que esté pasando Esté cayendo el escenario Yo tengo que cantar el tema ese Para mí es como mi Nada, como te decía El tema preferido Sí, 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 preferido Me conecta Me conecta mucho con lo que Con la gente Con lo que Con lo que pasa el show Bueno, que es un temón también Es muy lindo tema Es muy lindo Es muy lindo tema Ayer estaba Yo Bueno, estaba en un pub Que se llama John John En San Isidro Sí Y todos me lo pidieron de vuelta Estábamos ahí en la barra Y me dijeron Cantate la capela Y dije basta, basta Pero bueno Evidentemente Es el tema que me persigue Y también que me gusta Así que Muy contento ¿Cómo fue el proceso de La elección de los temas del disco De la grabación? ¿Te llevó mucho tiempo? Fueron varios O sea, tuve como muchos intentos previos A que se dé el disco Viste que no En general no es tan fácil No es que uno dice Bueno, voy a hacer un disco Compongo y ya No, es complicado Fue una comunión de varias cosas Muchos años Y el día que llegó Bueno, mi productora Jackie Este Y después, bueno El productor musical El Chino Asensio Este Nos juntamos Y agarramos Lo que yo tenía En un baúl capaz Encerrado Escondido De temas De hace varios años Este Pasa eso Haciendo una selección Bastante fina Este Para Para nada Para elegir los temas del disco Así Básicamente Así que es un rejunte También de muchos temas De muchos años De muchos años Exactamente Hay letras Viste que son Cuando yo tenía 22 ¿Entendés? Claro, sí, sí Bueno, pero eso siempre pasa Que uno va escribiendo Y después Reaparecen esos temas Y salen Exacto Además es estar De la mano De un buen productor musical Que sabe sacar Lo mejor de los temas Este Temas que para mí Viste Yo decía No, este no va No va Y ese sí fue Y sí fue Entonces Y ahí aprendés A A querer A querer Tus composiciones Empezar a confiar Un poco más en eso Este Nada Eso Eso fue Más que nada Lo lindo De todo este proceso Ver la La evolución mía Emocional Hacia mis temas ¿Viste? ¿Y cuál es el tema Del disco Que sentís Que más gustó Por ejemplo? Y Chica Normal Chica Normal Y le sigue Desde que te vi Ah, o sea que elegimos Elegimos justo los dos Sí Sí, son los dos Este Son los que más Lo que más gustaron Lo que más gustaron Sí, sí, sí ¿Y cuáles fueron O cuáles son tus referentes musicales? Y mis referentes siempre Bueno, yo de chico Tuve a Elvis Este Siempre fue como Miré bastante afuera ¿No? Sí Elvis Presley Frank Sinatra Tom Jones Tony Bennett Y hoy El más actual Es este Michael Bublé Sí Mi principal objetivo Sería poder Tratar de hacer Como El estilo Bublé Pero Pero en español En español Exactamente Así que calculo Que bueno Con el segundo disco Y tercero Ya Viste Uno va tratando De acomodarse De ir viendo Exactamente Y encontrar la identidad En sí ¿No? Para Para ganarme un lugar Dentro de De la música De la música Argentina ¿Y siempre supiste Que querías ser músico? Que querías ir por ese lado ¿Cantante? ¿O se dio Con los años? Se fue dando O sea Se fue potenciando Con los años Con los años Yo creo que la vida Siempre agradezco Porque la vida Me fue dando como señales Que dije Va por acá Va por acá Y yo Aunque que Pudiese mirar Para otro lado Yo empecé estudiando Derecho Nada que ver Pero yo ya hacía canto Desde los 13 años Hacía comedia musical Y un día me di Que cuenta Que nada Que toda mi vida El 70% 80% Era música Y de golpe Y de golpe Tenía que rendir Un parcial de laboral Y había algo que no me Se no te cerraba Claro Yo estaba estudiando La carrera de música Todo Y así que Un día dije Bueno basta Y nada Me dedicamos a Fula Sí Por suerte Arranqué Yo tengo una escuela Tengo una escuela De canto Y me fascina La pedagogía Y bueno Empecé con los shows Así que Eso fue Más que nada Y tuve mucha Mucha gente linda A lo largo de los años Que Que se sumó A otra Aparecían en el momento Indicado Para darte la palmadita Y decirte Anda por acá Que vas bien Y bueno Eso está buenísimo Sí La verdad Que agradezco mucho Siempre A esa gente ¿Y cómo ves Hoy en día Que es bastante complicado El tema del negocio De la música Y Sí Complicado Podemos hacer Tenemos una obra más Y que No Está Lo que sabes Es que está mutando todo En sí Las compañías discográficas Están viendo Para dónde ir En sí Este Hay nuevas propuestas De Como Popart Sí Que son más productoras Que discográficas Este Aún así Las estadísticas Han que En Argentina Es de los países Donde más Se vende todavía El disco físico Este En toda Latinoamérica Así que Bien Así que Imagínate Cómo Cómo estamos Pero bueno Igual Qué lindo Que es ir a comprar Un disco físico Sí Totalmente Totalmente Pero bueno Hoy día Las discográficas Están En stand-by Sí Están como viendo Para dónde salir Para dónde apuntar Y van Y si van a algo Van a algo Que ya es éxito Y entonces Se meten ahí O algo Que saben Que va a ser Un éxito fugaz Se meten Y después Saben Que ya Que ya está Sí Sí No hay muchas Compañías Que hoy digan Bueno Acá veo algo Arriesgarse Por algo nuevo Este Está Está bastante Complicable Hay mucha competencia En sí también ¿No? Entonces Este Sí Es complicado No hay complicado Pero bueno Nosotros tapamos Bárbaros Yo estoy contento Este año fue muy lindo Hice una gira Después en junio Hice el Belma Ahora el Boris Obviamente haciendo otros shows Estoy tocando En el partido Marlinas Argentinas Este Creo que ahora Va de vuelta A fin de año Lo mismo Este José Paz Este Bueno Haciendo Bien Agarrando todo Toda la provincia Y si está bueno eso Pero Pero venimos bien Yo estoy contento Estoy contento Con este año Y bueno Y en marzo Creo que Si Dios quiere Voy a hacer una otra tienda Junto con Con otra banda Este Así que nada Viste Ahí Paso 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 Con proyectos Y con cosas Exactamente Sí Y Te iba a preguntar Bueno Ya me contaste En realidad Cómo se venía El resto del año Y lo que quedaba Bueno el verano Me dijiste Tenías algunos shows Estabas preparando cosas Marzo capa La trastienda Exactamente Y para terminar Fran Quería preguntarte ¿Tenés algún sueño Futuro Algo que digas Bueno me gustaría Hacer esto O llegar a tal lugar Básicamente Ganar un Grammy Un Grammy Ah Acá no más Sí Bueno bien Sí Se puede dar ¿Por qué no? Sí Sí Todo por eso Pero nada Tengo que esperar Un par de años Un par de años O sea Bueno Entonces Recordemosle a la gente Este jueves 7 de noviembre A las 21 horas ¿No? 21.30 Sí A las 21 horas 21 horas En el Boris Club De Palermo Exacto Así que ahí vas a estar Con todos tus temas Con algunos covers Dale Si vas a tener ganas De darte una vuelta A venir Seguramente Sería un golazo Así que Me encantaría Te agradezco muchísimo Toda la buena onda Que pusiste allá En el Twitter En el Facebook Así que Nada Mil gracias Todo bien Y ya te invitaremos Y alargaremos un poco La charla Y hablaremos de música De cosas Pasaremos los temas De tu disco Y demás Dale Fede Te agradezco muchísimo Lo mejor para el jueves En serio De nada No pasa nada Te lo mereces Suerte Abrazo grande Gracias